Gracias, Bambam. Aquí estamos celebrando en el mes de noviembre. Ah, el mes de mi cumpleaños también, ¿eh? Ámbar, yo el día 13 cumpliendo más o menos los mismos años que tú, mi amor. De lo dicho. Pero además, noviembre es el mes de la familia. Y siempre le damos muchísima importancia. No se pierdan ustedes este super panel. Y de inmediato, llamo y presento a un joven dominicano que como nos ha atrapado el corazón, que como es protagonista de nuestra alegría a través de su voz y de la apuesta que ha tenido por nuestro ritmo, el merengue. Y él también es un precioso ejemplo del valor de la familia dominicana. Hijo favorito de Santo Domingo, mi niño, Manny Cruz. Hola, Manny. ¿Por qué se está bonito? Y mira cómo nos coordinamos para venir más o menos. De otoño. Con la misma sincronía de colores. Eso fue pensado, eso fue pensado. En tu casita. Manny, ¿por qué tú estás acabando con su motor? Yo le estaba diciendo que Arame vino aquí en una entrevista. Fue chulísimo el encuentro. Y él entró con su motor y los muchachos, no, 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 tú tienes que entrar con Arame en el motor. Le digo, ¿y los dientes después? Exactamente. No, contento, contentísimo. Qué chulo. Ha sido una experiencia maravillosa. El disco completo, el álbum que acabo de lanzar se llama 2080. ¿Y por qué 2080? Bueno, porque quise combinar no solamente a nivel musical, sino también a nivel visual. Ah, bueno, por la década de los 80. Exactamente, la década de los 80, con la modernidad de los 2000. Quise tener esta mezcla de ambos mundos y, como te dije, no solamente a nivel, o sea, hacerle tributo a estos artistas que, pues, de una forma u otra me han moldeado a través de los años. Íconos, por Dios. O sea, Fernando Villalona, Aramis Camilo, Los Rosarios, está Sergio Vargas, Dionis Fernández, un tributo que le hago también a Lionel Richie, que es una adaptación que quise hacer de esta canción, All Night Long, en merengue. All Night Long. Está buenísimo. Y también a Mateo Raputín, que en paz descanse, que con su canción Oye, que es una canción maravillosa. Abre tus ojos. Esa misma. Mira, eso me encanta. Todos estos artistas, pues, forman parte de este nuevo álbum, que se llama 2080, y de ahí se desprende, bueno, también a nuestro genio, Wilfrido Vargas, que fue el primer tema, el primer sencillo que lancé hace unos meses atrás, Hombre Divertido, que también forma parte de este álbum. Y con Aramis Camilo, que ahora el motor, que, bueno, que está en las redes sociales, está todo el mundo haciendo el motor. A mí me llena de mucha alegría, Yana, porque, conchale, de una forma u otra puedo, pues, tocar quizás esa nostalgia, esa sensibilidad de esas personas que vivieron la época, que vivieron en carne propia esos éxitos, pero también, pues, brindarle la experiencia. Pero todo comenzó con Johnny, ¿verdad? Sí, todo empezó con Johnny. Cuenta. Bueno, empezó con Don Johnny, la idea de esto empezó con Don Johnny, porque yo cuando hago la canción, Qué Rico es el merengue, una canción que escribí para Don Johnny y para mí, la idea que yo tenía era, para el video musical, era recrear una televisión de los 80, un programa de televisión de los 80. Ah, qué bien. Recrearlo junto a él, y entonces puede hacer, más que nada era una canción que él tenía, que él cantaba Caña Brava junto a Anthony Ríos, un video que anda por ahí en las redes sociales, y era recrear ese mismo video. Al final no pude tener la oportunidad de hacerlo, porque se nos fue a destiempo Don Johnny, pero se me quedó esa idea en la mente, y luego a los meses después yo dije, y si yo hago de esta idea, pues hago un álbum completo con diferentes íconos del merengue. Pero esto fue muy difícil hacer la selección, o esto como un puntapartida. Todavía, todavía, me duele. Todavía vendránse en juntas partes, ¿no? Un diferente artista que no pude tener en el disco. No que no pude tener, que yo dije, bueno, no voy a hacer un disco tan extenso para poder tener la oportunidad de hacer un volumen 2. Ahí tiene material para una próxima producción. De hacer un volumen 2, o quizá un 2080, no, un 2090. Sí, también. Sí. También. Por ahí se quedaron muchísimos artistas, Rubi Pérez, Alex Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, si te pones a pensar. Hay muchos artistas, sí. No, pues ya tiene el compromiso, entonces, de hacerlo. Totalmente. ¿Qué te ha dado el merengue? ¿Qué te ha quitado el merengue? A ver. ¿Eh? ¿Qué te ha dado el merengue? ¿Qué me ha dado? ¿Y qué? ¿Todo? ¿Eh? Todo, me ha dado todo el merengue. El merengue me lo ha dado todo. O sea, yo le hablaba con mi esposa el otro día y ella decía, qué increíble. O sea, todo esto que yo estoy viviendo era un sueño. Y gozar de la amistad de Don Wilfrido, de Don Johnny, que en paz descanse, de Sergio, de Dioni. Imagínate. O sea. Eso es como y abre la fuente que. Imagínate. A la necesaria. Imagínate. Entonces, como que es muy surreal. Y de todos esos momentos, ¿cuál te quedas para presumir a tope? O sea, de esos momentos a los que tú tienes que recurrir siempre. Y uno puede regodearse porque la vida es así. Mucho está costado, pero me lo vas a responder cuando regreses. Ok, ok, ok. ¿Te parece? Ay, me encantan mis niños y los goritos. ¿Te gusta, te gusta? No, pero no puedes. No, no, aquí no cabe. Menos mal que esto está lleno de cosas, pues. Ay, qué. No me sirven sombreros ni de hombre ni nada. Lo tengo que mandarse. Mentira. Por Dios. Yo tengo problemas con eso también, pero dejémoslo ahí. Pues sabe Dios. Hay que mandarlo a hacer. Ya regresamos. Aquí está mi niño. Manny Cruz. El motor del entretenimiento los domingos. Aquí está mi querido Manny. Y yo me siento tan orgullosa de ti, Manny. Porque yo sé que lo que tienes y que has logrado te ha costado. Siempre mi mamá me decía eso. Camino largo. No me cojan atajos, mi hija. Porque luego lo que tú vas logrando de verdad te pertenece. Totalmente. Y se saborea diferente. Ay, rico. Dime de ese momentico que tú, tú dices, Mierkin, es increíble, pero que te lo disfrutas porque sabes lo mucho que te ha costado. ¿Cuál ha sido? Un momento vivido, amigo. Ajá. Bueno, hay muchos. Pero yo te pudiera decir que el momento más impresionante mío fue el año pasado en el Palacio de los Deportes. Cuando, pues... ¿Tu espectáculo? Yo, sí, totalmente. O sea, cuando yo salgo, ese momento fue tan impresionante que todavía yo puedo palparlo, por así decirlo. Porque yo no lo podía creer. Yo me acuerdo que yo temblaba. Yo me paré y me pongo así. Haciendo fuerza en los pies. Y yo me acuerdo que la mano esta me temblaba, que no podía controlarla. Ay, pero estoy, mire. No podía controlarla porque yo decía, ¿qué es esto? Fue muy surreal. Todavía lo pienso, veo los videos y fue muy surreal. Y te pasó la vida por la cabeza, ¿verdad? La vida. Todos esos momentos de yo regresar para acá, de yo ausentarme de mi familia, de yo dejar mi trabajo, de mi papá que no está conmigo. O sea, todo me pasa por la mente. De las cosas buenas y las cosas malas. ¿Has sido el golpe más fuerte en tu vida, verdad? ¿El de papi? Ajá. Sí. Todavía, no es que yo no lo he superado, pero... ¿No supera nunca, Manny? No. ¿Te doy la noticia? No. ¿Qué tú le escribirías? Quizás una pregunta que es muy trillada, pero a mí me encanta. Porque uno siempre tiene que estar como muy pendiente de sus inicios. Como le digo mucho a mi hija, sueña. Y sueña en grande. Y que nadie te robe tus sueños. En grande. Pero ante las cosas nuevas y desconocidas, el miedo siempre. Siempre está. Aparece. Entonces a mí me encanta ir al inicio, a lo que tú puedas catalogar tu inicio. Sí. Escríbete una cartita a ti. El que tenía que caminar grandes distancias porque no había firulay para los carritos. Ajá. Y el que tenía que pasar cuantas cosas. ¿Qué tú le dirías hoy día? No, muchachos. El Manny de antes fue muy valiente. Yo aplaudo la decisión de ese Manny, de Emanuel, de regresar de Estados Unidos para acá. De hacer esa transición al revés, por así decirlo. Que siempre la gente se va de aquí para Estados Unidos buscando mejor vida. Y yo hice esa transición en reversa, por así decirlo. Y lo aplaudo porque yo no sé si yo ahora mismo tuviera las agallas para hacerlo. ¿En serio? Yo puedo decir que tengo agallas, pero eso tomó muchas agallas, por no decir otra palabra. Sí, papá. Y vencer el miedo de ese momento. Y ahora no tengo dónde tirar. No, no, no. Yo vine para acá sin saber tampoco de lo que yo iba a... O sea, qué orquesta me iba a... Yo dije, el señor está conmigo y yo sé que alguna orquesta me va a contratar. Dentro de todo lo que pasó cuando llegaste aquí, con ese desasosiego y con toda esa incertidumbre. Tú, Jerry, querida, estamos en vez de la familia y por eso quiero abordar el tema. Fue tu gran soporte, tu gran sostén. O sea, Jerry era la que metía manos, señor, algún príncipe. Ah, no, totalmente. Eso, vamos al cine. Jerry era la que pagaba. Era ella, pero mira cómo la ha compensado la vida. Fue fuerte. No solamente a nivel económico, a nivel emocional, ella estuvo para mí motivándome a seguir adelante. Me lo cuenta cuando regresemos. Manny Cruz sigue con nosotros. No me tientas que yo arranco. Mira, me es de la familia. Así es. En un cortito, tú sabes cómo es el tiempo en esto. Todos los créditos del mundo para Jerry. Todos. Estos peques preciosos. Gracias, señor. Bueno, de acá hasta te viene, porque vienes de una familia divina, maravillosa también. Gracias. O sea, has tenido ese ejemplo. No, imagínate, tratando de darle a ellos el legado que me dejó mi padre, que me está dando mi madre todavía en vida, gracias a Dios. Un macho grande. Un besito. Mi amor. A mi mamá. Y nada, y Jerry, pues, ¿qué te digo? Ha sido un gran soporte, un gran soporte. Pues mi motivación, número uno. Cuando yo iba casi a soltar la toalla, pues ella me decía, no, 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 demasiado sacrificado. Sigue ahí. Entre ella, mi hermano, mi mamá. O sea, todo de Diablay es de una familia lindísima. He tenido la mejor herencia. Y veo que Jerry tú estás trabajando junto. Sí. Me encanta. Ella, pues, ella tiene, pues, una compañía de eventos maravillosa, Jerry Peguero Producciones, que pueden seguirla en las redes sociales para que vean todo lo que ella hace. Mucha aprovechada. Y exacto. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchas ocasiones, o sea, que estoy muy contento por ella. Amor, el concierto por ahí. Sí. A la vuelta de la esquina, cuéntame. Para celebrar el Día Nacional del Merengue. Y esto... Que surgió. Sí, dile. Gracias al proyecto Que Viva el Merengue. Y eso me llena de muchísimo orgullo. De hecho, el cierre de la primera versión de Que Viva el Merengue, que fue en el Teatro Nacional, ahí en Pantallota Grande, el consultor jurídico, pues, leyó el decreto que, gracias a Dios, logramos declarando el Día Nacional del Merengue. Increíble eso, de verdad. O sea, que... No, mírame en chino todavía. No, no, no. Un poco llorada de nada. Qué increíble que tuviste que ver con eso y, bueno, y con ese programa que fue, pues, increíblemente... Te doce. Increíble. Todos los meses de enero me llaman a ver si viene tú. A mí me encantaría que... Sí, vamos a ver. Pero bueno, este 26 de noviembre, bueno, 24, porque el 26 que hay martes, el 24 de noviembre, mi querido Baní. Baní, voy a estar por allá en el Polideportivo, Máximo Gómez, pues, brindándoles un concierto gratuito. Y pueden buscar la boleta porque están contabilizadas en el Centro Cultural Pereyó, allá mismo en Baní. Vamos a ponernos de pie ahora porque vamos a despedir este encuentro con ese video del motor, pero yo creo que no soy yo la mejor llamada a hacer la presentación del video. ¿Quién yo? No. ¡Arami Camilo! ¿Qué? Dejo el motor allá afuera. Y me ha dicho que tú te encargaste de anillarlo. Ese es el responsable de eso. No, 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 claro, claro. Oye, de verdad, qué linda sorpresa. De nuevo decirte, tú sabes lo contento que estoy de que me haya dicho que sí, usted, de que me haya aceptado por esta propuesta de hacerle este tributo en vida. Gracias. Y a esta canción tan emblemática de todos nosotros los dominicanos y ver cómo la gente se ha vuelto a virar en las redes sociales haciendo el challenge del motor es maravilloso, de verdad. ¿Qué tal la experiencia, Patián? A mí, vengan, un minuto. No, para mí es increíble, sobre todo, el haber tenido la oportunidad de que Manny me haya honrado con esto en vida y ver que se haya convertido en cinco días, se haya metido en más de dos millones de views. Ay, San Antonio, es verdad. Entonces, y que sigue subiendo y eso se lo debemos al Robin Hood mío. ¡Ay, qué lindo! Bueno, pues vamos a pedir este video despidiendo de esta parte de Manny. Vamos acá, no me subestimen que yo le doy al pasito. Por favor. Bueno, pero comienzan ustedes a capela y así vamos a introducir este súper video de El Motor. La rubia, mi amiguita, es hoy todo amor, porque es su cumpleaños. Le obsequiaron un motor y le dieron prenda. Le dieron cosas buenas y saldrá pasear. Por toda la capital pues tiene un buen motor. Le veo un buen motor y tiene un buen motor. Pero está, usted está, feliz de la policía del motor, Manny Cruz. Pero va a estar el motor, tú también. Dale, Manny. ¡Gracias!